O el grito del chacá en los estrenos, o el relincho de un magual en su edad, quiero gritarles hasta donde el viento lleve mi voz, buenas tardes mi gente chamamecera, nuestra música es para vos. ¡Vamos! 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 No hay sanos, no hay nosotros que hay, hay anses, no distinto, no es como el de hoy. Los herederos, los amores, los herederos, campanadas, el ciclo de los pueblos, los herederos, ya no es vino de mi tierra, que jamás no es como el de hoy. Por el presón y tribunales desventes, no es esto, distinto, no es como el de hoy. ¡Todo el complicio! No hay sanos, no es como el de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias de corazón, un chavame bien saludo, con el calor que ha perdido de su corazón, su panzo! ¡Gordillo, un felicianero, con un chavame pertenso! ¡Gracusió a los deportes que da su calor a la jovenia, José Chávez que despecha! ¡Gracias de un barrio milagroso, un alza de gato famoso, que a todos ante la mano! ¡Gracias de corazón, un chavame, volcán, un reino de crema! ¡Gracias de corazón, un chavame, volcán, un chavame, volcán, un chavame, volcán, un chavame, volcán, un chavame. ¡Gracias de corazón, un chavame, volcán, un chavame, volcán, un chavame, volcán, un chavame. ¡Gracias! ¡Gracias!